A ver, ¿cómo andan? ¿Cuáles son los procesos? Trabajando aquí, plantando cebollas Miren, los procesos es, me quitas la barba, la liga, la pones por acá Miren, así Ya cuando le das velocidad, pues ya sabes un poco más mejor Ya andamos cansadones Ya son las 3 de la tarde, ya tenemos 8 horas plantando ¿8 horas ya? Ya está hasta aguada la planta derecha, que a los rinazos que está haciendo Está muy caliente Andamos plantando aquí en las áreas de Oregon, cerquitas de Washington Ya nos estamos yendo, ya nomás ando aquí, ayudándole a este amigo No, pues está bien ¿Cuántos pies lleva ahorita ya? Llevo aproximadamente una línea de 2.500 y otra media ¿Cuántos? Uh, no, pues muchos Arriba de 3.000 ¿Tú quedas manito? En este video y que le den like Mucho like, no malos comentarios, ¿verdad? No malos comentarios Así se hace el trabajito Bien facilito, ¿verdad? Bien facilito, en estas camitas Miren cómo dejamos esto hasta atrás Ya se montonaron porque no podían pues Está haciendo mucho calor ya No, pues ya está 70 la calor Miren Miren Miren